Bueno pues continuamos aquí, continuamos en casa siempre del Mexi. Bueno el sombrero, el sombrero yo dije que me lo iba a poner. El sombrero, ah para que tire más planta de mexicano. Porque como yo, a nosotros los mexicanos nos gusta usar sombrero. Les gusta usar bastante sombrero. Pero el sombrero ya está, se ve algo como algo podridoso ya. Como así, como muy maltratado. Como ya quisiera repuesto. Como algo maltratado. Como ya quisiera repuesto. Como quisiera ya un buen repuesto. Si exactamente, pues ya está algo acabadito. Pero lo importante es que todavía me decían un poco el dolor. Si es lo importante. Y este, ahí darle la bienvenida a los amigos suscriptores a este nuevo video. Y decirles que no se lo pierdan. Que no se lo pierdan verdad mano. No es que no se lo van a perder. No, no se lo van a perder. Si ellos allí están pendientes. Darles las gracias allí por estar pendientes de los videos. Y siempre apoyarnos allí. Apoyándonos allí, dándonos su vista. Pues que es de gran ayuda para nosotros. Pues la verdad que sí, fíjate que yo a veces, bueno. En ciertas ocasiones yo saludo, siempre me ha gustado saludar a los amigos. Porque yo les digo que nosotros pues trabajamos así. Bueno, de esta manera es como nosotros pues nos divertimos. Y a la vez pues bueno, es un trabajo. Trabajamos. Es un trabajo. Sí, que se hace. Entonces, pero bien. Yo siempre les digo que les agradezco allí por echar un vistazo allí a los videos. Y allí pues se darán cuenta de, bueno, lo que va pasando allí. Y bueno, ahí se conocen más amigos y se hacen más amigos también. Así es, pues allí saluditos allí para todos los amigos que han estado pendientes allí desde el primer video que hemos hecho, Manry, hasta ahorita. Pues, y yo, si no, Manry, eso le iba a decir que yo me estaba echando el rollo, como dicen allí, que antes es mantelito usted. Es que yo quería pues allí nombrar que los amigos, las amigas que vean allí este mantelito. Muéstrenos para acá, pues Manry, que se vea. Este mantelito, pues la verdad, yo quisiera que allí, bueno, ahí tenga usted. Aquí vamos a darlo a, como decimos, a conocer allí, a mostrar. Este mantelito pues. Mantel bordado a mano. Bordado a mano, 100% a mano. Así me hace, bien, bien se conoce. Sí, es conocido porque, porque, pues por la, por el hilo que se usa. Decirles allí, comentarles. Pues Manry, quiero que allí los comente en donde consiguió ese mantelito. Pues este mantelito. ¿Dónde lo compró? No, amigos, amigos, este, no lo he comprado. No lo he comprado yo. Bueno, solo compré. Pero no lo tomó prestado. No, no, tampoco, este, bueno, sí, compré la, 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 el hilo y la tela. Tela y el hilo, sí. La lana. Pues la verdad, estas son habilidades y, bueno, este, son, este, inteligencias. Inteligencias. De, 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 de mi esposa. Ella, pues, puede, preguntarles allí como así. Y ella, la, ella, la, ella es la que anda con, anda haciendo esas decoraciones. Sí, yo, yo, este, a mí me encanta, a mí me encanta hacer muchas cosas así, sí. Esto, pues. Yo quería preguntarle a ella, ¿quién le enseñó cómo hacer ese tipo de cosas? Pues claramente, no le voy a mentir, no me enseñaron. ¿No le enseñó nadie? No, yo, una, solo vide, no más, una vez, vide cómo, como dice, como dice, como dice tío Manuel, oiga, hermano, como dice tío Manuel, que él mejor aprende viendo y a que le estén enseñando. Yo solo vi de cómo una muchacha bordaba, entonces vine yo y lo dibujé y se lo enseñé a esa muchacha y me dijo, no me dijo, no lo va a poder bordar, me dijo. ¿Por qué? le dije yo, muchas cosas le ha hecho, me dijo. Por todas estas figuritas. Ajá, por todas las... Sí, por todas y porque la canasta es grande. Y la sandía tiene una mordida. Sí, sí, esa mordida. Ay, ¿cómo que no? Si no vas a atajar a alguien. Es que da una gana de bordarla. Sí, se ve riquísima. Ah, pues y me dijo la muchacha, no, me dijo, no va a poder bordarlo, me dijo. Y le digo yo, ya vamos a ver, le digo, y cuando lo tenga bordado se lo voy a enseñar, le dije. O sea, es que es una larga historia, pues. Sí, lo bordé y no lo bordé yo sola, que conste. No, pues, esto no fue solo yo. Me imagino que... Que le ayudó. ¿Manry? No. Ah, no, no fue Manry. Danielita. La Dani le ayudó, ¿verdad? Es una niña muy inteligente también. Sí, también, hace la cacha. Sí, ella me ayudó en muchas cositas. Sí, que le dio unas florcitas, yo como que tengo un poquitito así como más este... Un poquitito así... ¿Más separada? No, ajá. Usted cante ahí aquí. A ver como la puntada, un poco algo así, como algo realista. Ay, le hubiera ayudado Manry, hubiera quedado más diferente. No, hubiera quedado entonces, no hubiera quedado así de bonito. Ahí está el mantelito. Qué bonito, mira. Me gusta, me gusta esta... Sí, se ve bien bonito. Porque la verdad, que hay una gran paciencia para hacer... Sí. Toda la fruta. Una gran paciencia. La manzana. Todo este cordón de flores, mira. La naranja. Cada una tiene un tejido diferente. Sí, así me estoy fijando. Cada una. Esta, la manzana es un tejido muy diferente. La naranja. Es un tejido más ralito. Y la piña. La naranja, otro diferente, porque lo lleva así a lo... Y la piña tiene los cuadritos. Y la piña tiene cuadritos y es muy diferente. Los cuadritos idénticas como es la piña. ¿Sí? Natural. Los cuadritos estos que tiene. Ajá. Las uvas también. El guinello tiene un tejido diferente. Sí. La sandilla. No, ay, qué... Todo, la orilla, mire, la orillita verde. Eso quiere decir que, pues, la verdad es un talento. No, imagínese. Y yo me he fijado que... Yo me he fijado que esos manteles los codiceyan a la gente. No es que los codiceyan, que los buscan, pues, los... Los admiran. Los admiran y los... Porque son cosas... Bueno, yo digo los codiceyan porque los buscan. Los buscan para comprar. Buscan para comprar. Las amigas así vecinas hasta le... Les dice. Le dijeron a ellas que les enseñara. Que les enseñara y que les hiciera. Que les enseñara y que les hiciera porque hice unas mantitas para venderlas. Sí. Y... Mantitas pequeñas hice. Pues, me imagino que en un mercado donde se dediquen solo a eso, han de ser algo cariñosos. Dicen que eso es cariñosito porque ella lleva tiempo para hacer todo esto. Sí, han de ser cariñosos. Pues, creo que lo que cuesta, lo difícil. Pues, está bien chulada el mantel. Está chulada. Y lo voy a poner en la mesita ya, pero aquí que lo luzca esta mesita. Y lo bonito es que ahí está la canasta de frutas. Sí, ajá. Después del almuerzo vamos a comer la fruta. Vamos a comer el postre. Ese es el postre. A ver cuál vamos a agarrar. ¿Ahí está? ¿Tu abuelita le queda? ¿Alguna amiga por ahí puede comentar algo? ¿Puedes comentar si le gustan o tal vez sí puede? ¿Alguna amiga por ahí que...? Porque eso lo puede hacer o bien un hombre o bien una mujer. Sí, sí. Lo puede hacer. Lo puede hacer. Y es un trabajo difícil porque yo me hago una idea y no la hago como. ¿Quiere paciencia? Eso. ¿Quiere mucha paciencia? Ajá. ¿Este quiere mucha paciencia? Ajá. Este... Bueno, pues entonces a servir el almuerzo, Manri. A servir el almuerzo. Ya, pues... Yo hace un momento, pues... Yo vi que ella me hacía allá. Me hacía como señas. ¿O sirvo? Un tronido así como cuando quiere llover. El tío que me pegó aquí la... Ah, como quien dice que la tripa, la tripa mayor. La tripa mayor, sí. ¿Quiere para ayudar yo a servir? Sí. Ay, señor, bendito. Ahí, cuide, cuide nada. Yo con Adani porque no puedo llevarme los dos platos yo solo. Tiene que aprender a llevar, a jalar cuatro platos, no? Porque en alguna ocasión, pues, me va a tocar en mí trabajar ahí como un mesero y estar sirviendo y todo eso. Pues sí. Tiene que aprender. Sí. Ahí está el... Qué rico, mira ese. Lleva casamiento, vamos. Lleva casamiento, esos frijolitos con arrocitos de vuelta. Sí, bien bueno. Sí, sí, estas mujeres... Estas mujeres son... ¿Hay algún amigo suscriptor ahí o amiga? ¿Hay algún amigo suscriptor ahí o amiga? ¿Hay algún amigo suscriptor ahí? Porque digan ahí si no se les antoja ahí un... Un platillo de esos de comida. Que se vea exquisito. Allí hay dos platos, mi hermano. Allí hay para que coman en pareja. Allí los amigos que son esposos. Allí están casados. Que coman allí en pareja. Sí, allí los... No, feliz... La verdad felicito a los... A los hermosos... A los, digamos, esposos. Y a los no esposos también. A los no esposos también. Pero que están juntos. Allí en pareja. Allí en barba, allí comiendo. A ese bocadito. No, eso se antoja, ¿verdad, Marri? Se antoja. La verdad que sí, amigo suscriptor. Mire, si algún día usted, pues allí vive... O sea... Si ve el video y algún día decide... Que usted va a ver el video. Algún día quiere venir... Algún día quiere venir a comer de eso. Pues le hace. Se hace. Exactamente. Aquí, pues aquí como decimos... Él lo dice allí si lo quiere con casamiento o sin casamiento. Es que así es la vida, pues humildemente. Pues como decimos aquí en el campo. Pues uno, pues carece de muchas cosas. Así es. En lo económico, en lo económico. Pero también así mismo se rebusca uno por comer. Sí, así es. Y es que como les digo yo, nosotros vivimos difíciles situaciones en la vida. Así es. En la escasez, pues muchas veces. Pero cuando Diosito nos bendice, pues también, ¿verdad? Hay necesidad de comerse un bocadito rico. Todos los alimentos es bendición de Dios. Bueno, pues así es como... Bueno, vamos a dar para terminar este videíto ya. Así es. Pues ya, ya a disfrutar ya de los Sagrados Alimentos. Pero mira, Manri, me gustaría que antes de terminar el video, pues hicieran la oración. Se hiciera la oración. Hiciéramos la oración para almorzar. Sí, es cierto. Me parece bien. Yo, de hecho, pues no la hacemos todos y todos los días. Todos y todos los días. Pero sí, tenemos ese acuerdo. Ese costumbre. De agradecerle a Dios. Bueno. Exactamente. Vamos a darle ahí la oportunidad a mi esposa que ella dirija la oracióncita ahí de los Sagrados Alimentos. Así es, pero... Yo también, pues de doba, pero un poquito de doba. Sí, pero hay que darle la oportunidad a ella. Bien, pues nosotros vamos a cerrar nuestros ojitos. Digamos todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por estos alimentos que nos has regalado, Señor. Porque tú eres el que provee, Señor. Digamos las gracias, Padre Celestial. Porque tú has permitido, Señor, que tengamos estos sagrados alimentos, Señor Jesús. Por eso te damos las gracias, Padre. Bendice, Señor, bendice, Señor, estos alimentos que hoy, pues vamos a saborear. Bendice, Señor, todas las personas que en este momento también están almorzando. Señor, te pido para todos los niños que no tienen que comer, Señor Jesús. Bendice, Señor, el alimento, Señor, a todas aquellas personas que, pues, se les dificulta más, pues, poder tener ahí ese alimento. Bendice, Señor, el alimento, en la mesa, Señor. Concédele, Señor, ese pan, ese pan en la mesa, Señor, a esas familias que se les dificulta, Padre Santo. Sabemos que tú eres un Padre amoroso, un Padre misericordioso, que tú no nos dejas solos, Señor, en la mesa, Señor, a todas aquellas personas que siempre nos das ahí la bendición y el pan de cada día. Gracias, gracias a Dios. Y provecho, muchachos, provecho, ahí, en uno de los cuadros. Bueno, pues, entonces, a disfrutar de los alimentos, man, a disfrutar. Y lo veremos allí. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!